RANDY HUEVO TOTOTE SOLO PARA PRA Yo de niño me sabía este puto video completo ¿Qué fue con mi compa de acá atrás, güey? ¿Estás bien, güey? Quiero bonito Verga, no me acordaba de eso Soy un bebé y tú te ves lactando, mamacita Youtubers con sus fans Cuando pasan de De 200 mil suscriptores Si ustedes, al igual que yo, tuvieron acceso A internet En etapas tempranas No sé si se acuerdan ustedes de Que era muy común ver animaciones De Huevo Cartoon Este canal La premisa de esta serie era Pues eso, güey Que los personajes eran dibujitos de unos huevos Pues eso se prestaba para un montón De albures Que pues tú de niño no entendías Pero que de repente Se ponían Bastante turbios ¿Sabes? Yo recuerdo que de niño veía estas animaciones Y me daban risa Pero pues hasta ahí Y apenas recién a veces me acuerdo De muchas animaciones que tenían Que envejecieron muy mal Hoy en día serían muy funables Y que en su momento no No hubiera logrado Ni de pedo entender De los que más recuerdo Son de unos cabrones Que se ponían hasta el huevo ¿Sabes? De que se iban poniendo más borrachos Gradualmente Porque alcoholismo divertido México, ¿sabes? Eran los poeta huevos De que su premisa era enteramente eso Que se iban poniendo más borrachos En forma de pasaba el tiempo Nada más El audio está de la verga Bueno, es 2009 Luego mejoraron un poco En su producción Según yo Creo que yo de niño Yo me sabía este puto video completo Grandi huevo totote Solo para pladanes psíquicos Solo huevos conocedores Se lo chupan Y la neta No hay que conocer tanto Porque está a dos dos el wey Está bien Bien limitada a doble sentido Y a albures Pero salud Grandi huevo botote Lo hacen con finas uvas ¿Cuáles uvas? Puro she químico Y saborizante Es adulte Eugenio Derbez Se rifa un carro Siempre se lo saca La cheija del dueño Y queramos la hueva No, no Ese es del otro Salud Bueno, o sea En su tiempo esta mierda Se me daba risa Pero no sé ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con mi compa De acá atrás, güey? ¿Estás bien, güey? Es un brandy Hecho con huevos No, no, no Si se rompo, pero ¿Get it? Bueno, güey Pero pues, güey Comedia primitiva En el internet Y en México, güey Hacer animaciones Con doble sentido Y que entre más Ofensivas se pudieran poner Mejor Pero No sé, güey Como que Hay algo extraño, pues, güey Hay algo que se siente Muy extraño en este caso Y alguien dice en el chat Que pongan de los huevos rancheros Que porque es muy funable, güey A ver Siete millones de views, güey O sea, fueron En su momento la gran cosa Aún así, güey A ver Pero pues no sé, güey Yo no lo veo tan funable Porque yo siento que Literalmente nada más era Literalmente una burla A los señores bien machos Que en el fondo Pues son bien gays, ¿no? También Quiero mucho Y a usted lo quiero Quiero bonito Ah No, pues Yo también lo Muy bonito Muy bonito ¿Eh? Verga, no me acordaba de eso, güey Ah, caray Ah, y es que recuerdo Que esto tenía un motivo Esta chingadera que salía aquí Cuando los veías en su página web O cuando había anotaciones en YouTube Tú podías darle click a este cabrón Y te mandaba otra animación Yo creo O algo así, no sé Según yo ¿Qué pasta de dientes usas, compadre? Pues esa, la del Sabe buena Sabe ¡Cantinero! ¡Dos tequilas! No a mí, tráiganme unas medias de seda No me vaya a salir con gesto, puñal No, compadre De ninguna manera, compadre Un tequila doble para mí, pues ¡Eso! No sé No lo veo tan funable Lo veo extraño nada más Qué bonitos ojos tiene, compadre Tiene la boca muy salud Ajá, o sea No lo veo muy funable, güey Nada más veo que es como extraño Pero está raro que lo que tiene Que tiene como que su lore O sea, como que tenía su lore Y tenía sus personajes, güey O sea, eran Eran esos cabrones Eran los No sé Los que se ponían hasta el huevo y así Pero de repente me acuerdo Que sí hacían parodias Mediopasadas de verga también Por ejemplo Según yo Había una de Elton Young Que de niño yo lo veía Pero no le agarré el pedo Y hasta recién me acordé De esa animación Y dije Cabrón, ¿qué onda con eso, güey? Y güey, era Güey, estaba cabrón, güey O sea, su nivel de burlarse Así de De celebridades y cosas así, güey Youtubers con sus fans Cuando pasan de De 200 mil suscriptores Eso está muy denso, güey Luego Como que sí aumentaron Su calidad de producción Porque recuerdo que ya De lo último que llegué a ver De Huevo Cartoon Fueron Fueron como estos Donde ya tenían mejor producción La animación ya se veía Mucho menos amateur Vamos ahora a enlazarnos Al segundo debate Por la presidencia Se llamó Mucho más producido Ya te huevos Montan las boobies Cuadro Cuadrado Si no va a pasar La chichona esa Con los numeritos Yo quiero hablar primero Está bien jodido el humor, ¿no? Está muy de Señor Divorciado Imaginarlo Sobre todo imaginarme a mí Como mujer, ¿verdad? Pero intentémoslo No, no puedo ver esto Mucho cringe Pero bueno, nada más quería enseñar Que luego mejoraron la animación Lo mandaron a la verga Lo demás Y no sé Hubo cosas bien extrañas Luego creo que sacaron Por ahí una película Que estaba medio extraña Bueno, la película ya era Más infantil, ¿no? Quiero pensar Bueno, se sacaron dos películas Según yo Y creo que después Trataron de sacar otra Pero creo que eso ya No sé Ya fue Y algo que hicieron También bien extraño Es que hicieron como que Cosas interactivas, ¿sabes? Que funcionaban cuando había Anotaciones en YouTube ¿Sabes? Por ejemplo, está este de un huevo Que o sea, la idea era Que lo podías ver en su página Con el ahora obsoleto Adobe Flash Y ya había botones aquí Que podías picarle Para hacer cosas Yo sé lo que quisieras Hacer conmigo Pero no tienes los huevos Así entiendes, ¿no? Huevos Pinches jodidos Yo sí compré el chiste Y ya lo entendí Pinches jodidos Yo sí compré el chiste Uy O sea, hermano ¿Me vas a cocinar? ¿Cómo tengo miedo? Bueno, y según yo En su página Aquí aparecían como botoncitos Y ya le picabas Y ya iban haciendo cosas A partir de ahí Ah, un baño de aceite Justo lo que necesito ¿Me puedes poner un poco aquí? Ah, yo aprendí Una técnica tibetana Para no sentir nada Y no podrás dañarme ¡Ey! Eres un degenerado ¿Por qué me agarras ahí? No, qué jodido Te voy a exprimir Un huevo a ti ¿Eh? ¿Ya? Se te hace así Ok, ok Era broma Bájale de huevos Eso tiene 10 millones de visitas Bueno, el caso es que El chiste era que fuera interactivo Te iban saliendo anotaciones Ahí de YouTube Donde tú le podías picar Pues eran un éxito En sus tiempos Hay un iceberg de huevo cartón Sí, lo vi en el stream del MAU Hace unas semanas Y ahí vi algo De que huevo cartón En teoría había sido Como una copia, ¿no? De unas animaciones gringas Que eran muy parecidas Y no sé Yo recuerdo que sí vi la película También esta Y así Pero pues como que no sé Fue muy olvidable O sea, porque Ya no recuerdo nada Y ya aparentemente El último video que subieron Fue hace un año Y fue un tráiler Para otra película Que quieren hacer Que se llama Un rescate de huevos Según yo ya nunca salió Esa película Y si salió la neta Pues supongo que a todo mundo Le valió verga Porque sí salió Pero es muy mala Sí, no, se ve Se ve, güey, claramente Está complicado Yo siento que O sea, respondieron en su momento A su tiempo, ¿sabes? Y a cómo eran Las etapas tempranas De la internet, ¿sabes? Que todo era Hacer caricaturas chistosas Diciendo groserías, jaja Porque no es para niños, güey ¿Sabes? Porque, pues Dice groserías Está disfrazado de caricatura No sé, güey Por eso también salió Vete a la Verge, güey La familia del barrio Y todas esas chingaderas Y punto que funcionaban En aquel entonces Porque eran como que La novedad en internet Era lo que veías Y así Pero sí Su humor era literalmente A lo que ya estabas Acostumbrado también El humor pendejo Como de televisión, ¿sabes? El humor La familia peluche, güey Y esas pendejadas ¿Sabes? Pero en realidad Son cosas que aparte De que envejecieron mal Pues era eso nada más Ah, mira Caricatura con voz distorsionada Chistosa Diciendo groserías Jaja Pero no, no, no No pasaba de ahí, ¿sabes? Como que se quedaba ahí Luego como que Algún ejecutivo probablemente También dijo de que Ah, mira Yo ver números en YouTube Yo pedirle a estos pendejos Que hagan una película Y pues hicieron una Pero oblerísima, güey Mira, si de por sí Ya hacer cine en México Es una puta porquería, güey Es bien complicado Necesitas limitarlo A lo más básico Burlesco Primitivo, güey Del mexicano promedio, güey Con lo que se puede identificar Como mis reyes Contra godines, güey Cindy y la regia, güey Pues ahora imagínate Aparte en aquel entonces Y con animación O sea, con animación Se dificulta todavía más Cabrón Hacer una película en México Y quién hay que haga Animación en México Estos cabrones Que hacían la leyenda De la llorona Y esas pendejadas Y ya, pero pues nada más eso, güey De ahí en fuera Pues esto lo llevaron a película Pero su película Traía una onda como que Más familiar Más infantil Y cuanto que funcionó Por un tiempo El problema es que Esto es una cosa que Llegando 2014 y 2015 Era 100% Que iba a caducar Y que se iba a acabar Y que su fórmula Se iba a terminar, güey Y me sorprende aún así Que todavía llegaron A sacar videos Hace dos años, güey Porque yo Yo perdí completamente Del radar Todo lo que era De huevo cartoon Desde que tenía como 12 años 11 años No sé No, literal La última vez que vi esto Creo que fue como 2008, 2009 Punto que 2010 Pero ya desde 2011 Como que ya no supe Nada acerca de este canal Y pensaba que ya había sido Y nada más una etapa oscura Del internet que quedó y ya Y al final Supongo que esto me va a ser muy mal Porque creo que ya ni Me imagino que ya ni página De internet han de tener A ver, deja buscar la página De huevocartoon.com No bueno, güey No bueno Con Wix puedes hacer tu Tu página web En unos sencillos clics Nada más Seis largometrajes Más de 600 cortos animados Y los views Lovocartoon es el estudio De animación más reconocido De América Latina Los famosos huevitos Se han ganado un lugar En el corazón de personas De todas las edades Animación, cine y productos Ah, es que en el iceberg Algo salió de que trataron De hacer un videojuego ¿No? También Ya, aquí hay un gameplay, güey Y era en una consola Como latinoamericana Que se llamaba Cibo, ¿no? Creo que el Mau la tiene también Qué huevo Haber programado esa mamada, güey Alguien programó esa mamada, güey ¡Pérate! ¡Uy! 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 Pues ni modo, güey Es en sus tiempos Un reflejo de cómo estaban Las cosas en internet Entre la sociedad Y todo ese pedro en aquel entonces Y algo que pues va a quedar enterrado En la historia del internet Y probablemente es mejor Que se quede así enterrado A ver si en otro stream Exploramos también Vete a la Verge Familia del Barrio Por son animaciones Y yo también recuerdo Que veía de niño así Escondidas, güey Porque como decían groserías Pues zapadas No querían que lo viera Pero sí, oye Y eso también ahorita que lo pienso Envejeció bastante mal Bueno, qué les digo Entretenimiento en México, bro Muchas gracias a la gente de YouTube Y me quedo un rato Con la gente de Twitch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!